El huracán Helene dejó al menos tres muertos en Estados Unidos. Tras tocar tierra en la costa sureste con categoría 4, el ciclón, calificado como extremadamente peligroso por los servicios meteorológicos estadounidenses, se degradó el viernes a tormenta tropical. Dos de las muertes se produjeron en el estado de Georgia y la otra en Florida, donde Helene alcanzó una región boscosa del noroeste conocida como Big Bend. Todavía estamos viendo un aumento del agua en partes de Florida, muy al sur de la zona del Big Bend. Así que si nos fijamos en el suroeste de Florida, en la zona de Tampa Bay, estamos viendo cantidades realmente significativas de oleaje. Va a haber calles que se inunden y seguirán inundándose en toda la costa oeste de Florida. Varios estados se encuentran en la ruta potencial de Helene y están sufriendo fuertes vientos y lluvias intensas. Una franja costera de más de 400 kilómetros desde la bahía de Tampa hasta Ciudad de Panamá se encuentra en estado de alerta por la tormenta, que antes azotó la península de Yucatán.